Un día como cualquiera... Salgo... Mira que encontramos... ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿De quién será? Una cabinería... Se ve que alguien la había dado por difunta y la había enterrado... Así que bueno... Como amante de las herramientas no la podía dejar ahí... Agarré una escobita, la saqué del cepillo... Y la empecé a limpiar... Como estaba tan agarrada con tanto óxido... Tuve que agarrar el cepillo de alambre y empezar a darle... Igual tenía costras muy duras... Así que bueno... La fuimos limpiando lo más que se pudo... Esto hay que trabajarlo un poquitito y aflojarlo... Así que para eso... Me voy a ayudar del famoso querido... Y siempre Phil Kerosene... Reposo por un rato y ahora sí... Si la cámara me sigue... Vamos a sacarlo y vamos a aplicarlo un poco del fuego sagrado... Para que vuelva a la vida... Para que vuelva a triunfar con sus mejores épocas... Lo que hago acá... No se ve tanto porque el video... Va bastante rápido... Pero no es que la calenté... Y enseguida fui y la metí en el Kerosene... Y después de un minuto más o menos... Fui y la puse en el Kerosene... Saqué más fuego, más cepillo de alambre... Y ahora lo que estoy utilizando es... Aceite de máquina... Este aceite aparte del lubricante... Es antioxidante... Y va a cumplir otra función... Además de desencastrar y de lubricar... Al calentar y aplicar un poquitito de aceite... Igual le sigo dando con el cepillo de alambre... Lo que estoy buscando hacer... Es hacer un poquitito de pagonado... Ahí unos golpecitos para que vaya aflojando... Y sin hacer demasiada palanca... Pero sí también me ayudé con el martillo... Para que vaya abriendo y cerrando... Lo más importante acá... No es darle y hacerle fuerza... Para tratar de abrirlo de una... Ni cerrarla de una... Sino que ir haciéndolo de a poco... Abrís un poquitito... Lubricás... Le das para atrás... Lubricás... Y cada poquitito que se va moviendo... Para un lado y para el otro... Ir siempre lubricándolo... De esa manera nos aseguramos... De que no se rompa nada... Porque por ahí está medio clavado... Y nosotros vamos... Le damos mucha palanca... Y se puede terminar de romper... Aunque si ese fuese el caso... Es la... Decisión más fácil... Porque la termina de tirar... Y se terminó ahí... Pero bueno... En este caso... Me tomé el trabajo de... Una vez que... Que se iba aflojando... Un poquitito para atrás... Un poquitito para adelante... Ir agregando... Un poquitito de aceite... Se lubricaba... Si... Y... Se iba protegiendo... Con este chéudo... Favonado... Que le estaba haciendo... Después de eso... Dije... No la voy a dejar... Con todo el color de óxido... Para abajo... Y limpie... Lo más que pude... Cepillo de alambre manual... Cepillo de alambre con la... Con la oxidadora... Porque en este momento... No cuento con la moladora... Con cepillo de alambre... Este... Ojalá en algún momento... La pueda... Volver a conseguir... Así que bueno... Manualmente... Con una morsita chiquitita... También tengo que conseguir... Una morsa grande de vuelta... Este... Y seguimos limpiando... 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 La suerte... De poder... Aprovechar... Mi fin de semana... En lo que quiera también... Y me dediqué... A limpiar herramientas... Que también es una persona... Si a vos te gustan... Mucho las herramientas... Espero un muy buen comentario... Porque... Hice una cuenta... Y tengo unas 22... Ya de francesas... Así que esta... Muy probablemente... Se vaya para el mejor comentario... Esmerate... Nos vemos... No... 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 Gracias por ver el video.